Hola, buenos días. Mi nombre es Aitza. Yo hago Uber, hago Lyft para los que no me conocen. Llevo ya casi dos años haciéndolo y estoy de camino a buscar a mi próximo cliente aquí cerca de Downtown Orlando, que es donde yo vivo, en Florida. Las mejores horas para conducir en Uber y en Lyft, ambos. Yo te puedo decir que es a las 4 de la mañana comenzar y ya eso de las 11 de la mañana para. Luego hay otra jornada muy buena que comienza ya a las 3 de la tarde. Cuando ya dan las 3, recibes las personas que salen de las escuelas. Eso se mezclan con personas que ya se les acabó el turno del trabajo. También después a las 5 o 6 siguen saliendo personas del trabajo. Después a las 7 vienen las personas que van a salir. Ah, y recomendación, que si vas a trabajar por la noche, sea durante el fin de semana. Entonces ya a las 7, 8, 9, 10, tienes las personas que están yendo a los lugares donde quieren pasar la noche para compartir con sus amistades. Después vas a estar recogiendo personas que si salen del restaurante y van al lugar donde quieren festejar la noche. Y a las 2 y 40 ya están muriendo. Ya a las 3 de la mañana ya no hay mucho trabajo. Y a las 4 de la mañana vuelve otra vez. Pero, a ver, si tú vas a comenzar a hacer Uber y Lyft y te sientes un poco como que con miedo de que si me salgo o no me salga, ¡Sí! Tengo el destino para... Mi casa. ¡Perfecto! Vamos a buscar a Paula. Seguimos ya mismo. Depende de donde tú vivas. Hay más tráfico y a veces pues no vale la pena salir a esa hora por el tráfico con el que te vas a encontrar. Hay personas que lo hacen así, 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Y ya, con eso son felices. Yo y mi esposo cogemos los mejores bloquete de trabajo. Yo trabajo a las 4 y termino a eso de las 10 o 11 de la mañana. Y mi esposo, él trabaja a las 3 de la tarde y termina a las 12 de la noche y a veces a las 2 de la mañana. Depende de cómo esté ese día. Escoge las mejores horas que tú creas para trabajar. Yo cuando empecé a conducir, yo comencé conduciendo a las 1 de la tarde y me sentía bien tranquila. Sí, puedes hacer secciones de 3 horas, 3 horas y 3 horas. Yo trabajo de 4 a 10. Hoy, por ejemplo, salí a las 5 pues porque me quedé un rato adicional en el baño preparándome. Este cabello que tengo hoy. Que me sentía un poco over, sobrepreparada para trabajar porque ahora los rizos bajaron. Pero cuando recién yo comencé, los rizos estaban por acá arriba bien, bien hechos. Y yo me sentía como que bien escandalosa trabajando en Uber y en Lyft. Pero sí, esto no es una ciencia. Estuve tanteando, mira, yo vivo en Orlando, Florida. Aquí hay muchos hoteles. Aquí está Downtown Orlando, bien cerca. Y pues hay mucho movimiento. Tú toma en consideración donde tú vives. Si vives en una ciudad bien ocupada, si no. Pero yo te digo que al día de hoy sigo aprendiendo los lugares en donde estar para poder mejorar distancias. Porque lo que tú no quieres hacer es estar conduciendo mucho sin clientes en el carro. Tú quieres estar en zonas buenas y que tengan mucha demanda. Tú no quieres estar esperando tampoco mucho tiempo por un cliente. Y por eso trata de salir en horas que sean bastante buenas para nosotros trabajar. Y pues ya tú sabes, por la mañana o por la tarde. Entonces coges tu turno. Lo que nos recomiendo es de 11 a 3 de la tarde. Espero que te haya podido ayudar en el día de hoy. Te deseo un lindo día con tu familia. Y quiero mandarle un saludo a Luis Santos. Que Luis Santos está acabando en la calle. Felicidades y bienvenidos a esta gran familia de Uber y Lyft. Si vas a comenzar a conducir, usa mi código para que recibas el bono de inicio. Tengo Instagram, tengo Facebook, donde tú me quieras seguir. Y si tienes una pregunta, házmela aquí. Y feliz día de resurrección. Los quiero muchísimo. Gracias por verme un día más. Y nos vemos entonces en el próximo video. Bye. Bye.